El candidato al Senado de la República por la coalición PRI-Partido Verde Ecologista de México, Manuel Añorbe Baños, se reunió con la estructura política de ambos partidos y ciudadanos en general de Atoyac de Álvarez, a quienes les pidió que este primero de julio le otorguen su confianza depositando su voto a favor de los cinco candidatos del PRI a diversos cargos de elección popular. Ustedes son los que defienden las propuestas del PRI y ustedes son los que dignamente nos van a representar en este ejército electoral para ganar las elecciones el primero de julio y que fue mi manera, Rosita Pérez, Ángeles, Alomán y todas las fórmulas que cada vez aprendí, ganemos las elecciones. Durante su llegada a la tierra del café, fue recibido por el candidato a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez por el PRI-Partido Verde Ecologista de México, Freddy Barrera Méndez, y ciudadanos de ambos partidos políticos. Ya en entrevista, Manuel Añorbe Baños les informó a los productores de café que habrá menos burocracia para su comercialización que se hará a precio justo. Pero además vamos con todo a bajar el precio de la gasolina. A ver, también es una manera de ayudar no solamente a los productores sino a la población. Y déjenme decirles cómo, porque muchos traen el esquema del famoso bajar el famoso gasolinazo y no dicen cómo. En el Senado de la República se discute la ley de ingresos. La ley de ingresos tiene que ver con los impuestos que tiene en este momento el litro de gasolina. Si tú le quitas el IEPS, que es un impuesto especial, la gasolina va a bajar 7, 8 pesos del precio en que se encuentre. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.